el hombre del barbijo hat es un y no como estamos muy bien la primera es la primera salida con su niño que pasó papá qué pasó que pasó con el que la salió tarde y acá una esquina bastante está dejando dormir barbara cálmense un poco ustedes yo sé que hay entonda entre ustedes sé que hay entonda entre ustedes y que hay buena onda buena relación pero tampoco tampoco la pavada estamos en una forma de asistente de producción de imprimir esta fotocopia después al borde del altar estuvimos bien bueno antes de que hablemos de toda esa novela si tenemos que hablar de otra novela vamos es justamente la de los canillitas no de su amor por su trabajo del amor por su profesión y yo voy con la cámara bueno a ver dónde estás para que ustedes se den cuenta dónde estoy que grande allí trabajamos nosotros allí está el auto estacionado de otogalli que todavía debe la patente y bueno del mes pasado pero en este lado está me voy para atrás porque quiero quiero que vean esta imagen qué lindo no años años de profesión amor amor años de amor trabajo en llegar aquí por supuesto a ver y que ven en este caso a un adolfo y que diga buen día cómo le va buenos días muy bien qué grande y acá peleando nada día a día bueno pero no sé si decirle feliz día porque todavía falta 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 un día pero como menos vamos a estar quizás nos vamos a tomar también la delicadeza de decirle feliz día anticipado para el de mañana aquí ser canillita bueno canillita significa mucho porque uno tiene que gustarle este negocio porque tiene que salir todos los días lluvia viento que sea tener que salir a la calle en el tema de la pandemia también hemos salido a vender así que estoy orgulloso de ser canillita porque bueno con esto no es mucho lo que lo que vendemos hoy pero hace muchos años que estoy acá hace más de 25 años y ya tengo mi clientela y eso es lo que me ha favorecido bueno ahí el amigo que quería interrumpir pocas ventas no es como antes que se vendía mucho más así que ha bajado muy mucho la venta estamos en una situación bastante jodida para poner en contexto para la gente que está escuchando que no puede ver las imágenes estamos con Adolfo que es el canillita que está frente a nuestro lugar de trabajo y para preguntarte Adolfo ¿hace cuánto tiempo arrancaste y por qué arrancaste? bueno en realidad yo trabajaba en el tiempo que daba furor la fábrica en el 80, 82, más o menos por ahí y por un amigo que empezó a vender que es de mi localidad, escucho, yo estoy de Candelaria y él me convenció y empecé a vender revistas y bueno yo un día conseguí un puesto de diario y cambié, cambié en ese tiempo me ayudaba mi mujer así que vendíamos se vendía bien en ese tiempo, ahora ¿te acordás cómo fue conseguir el perrito? y también por un amigo casualmente aquel en la misma cuadra en el frente de Menchines ahí empezamos con un kiosquito muy chiquito pero muy chiquito, empezamos con diarios primero después con revistas y ahora ya tengo un puestito en el diario por lo menos alcanza como para comer y pagar los impuestos ¿y qué fue lo que sentiste cuando viste el primer puestito? porque imagino, es volver en este momento es volver a ese tiempo y decir pucha lo que logré en ese momento y ahora imaginarte mucho más y sí, antes soñaba con tener un puestito de diario así y bueno, con el esfuerzo lo tuve lástima que esta pandemia lo mató ya de antes veníamos mal con el tema de los celulares viste que todo lo bajás por un celular y así que estamos ahí peleándolas como todos los paniditas que está duro, duro, duro para todos vamos ¿qué tiene especial, digamos, el papel que, por ejemplo, el teléfono cualquier institución móvil no entiendo ¿qué tiene especial, digamos, leer el diario? ¿cuál es la diferencia que notas vos que ven tus clientes también con respecto a leer el diario o descargarlo? sí, mayormente la gente mayor le gusta leer el diario las revistas todavía sí hay gente que no puede manejar la tecnología ahora hasta ahora eso sí, sí, ahí metemos gente de esa edad más o menos ¿por qué te dicen tus clientes? nada, orgulloso de que seguimos trabajando y seguimos aguantando así que contento o sea mis clientes son una familia para mí porque diálogo con ellos estoy con ellos ellos me dicen lo que le pasa a él ¿cómo estás? así que es como un psicólogo digamos que todos los días viste lo que le pasó lo que no le pasó y bueno así la pasamos bueno, Adolfo que mañana tengas un muy buen día vos y por supuesto bueno, muchísimas gracias y agradezco si me permitís saludar a todos los carillitas que la pasemos en familia cuidándonos todos que eso que nos va a llevar a que nos los enfermemos digamos porque estamos peligrando a la edad que tenemos en la calle y saludar a todos ellos que la pasen mismos muchísimas gracias todo el saludo de la FIMOR y el diario de la República para vos gracias y te agradezco un abrazo grande para Adolfo y en nombre de él todos los canillitas en su día Fer le mandamos obviamente un cariño grande se lo veía emocionado Adolfo ¿no? bueno y mirá yo voy a dar vuelta nuevamente la cámara perdón yo la había dado vuelta para cortar sí ¿cómo te querés ir? mirá 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 qué grande Adolfo maestro disculpe Adolfo ¿usted es cliente de Adolfo hace mucho tiempo? ¿es cliente hace mucho tiempo? sí ¿sí? ¿hace cuánto? sí dos años ¿y qué tal? excelente porque yo vengo acá me atiende como corresponde siempre sabe lo que yo se anticipa con lo que yo compro así que todo perfecto recién hablaba también que es una especie de psicólogo imagino escuchar los problemas de esa partecita porque yo no me bajo del auto no llegué hasta ahí pero ahora que me lo decís el sábado vengo y me bajo y voy a charlar con él bueno muchas gracias bien chicos bueno muchísimas gracias don Jove excelente es un trabajo lo que pudieron ver ustedes en vivo el hecho de llegar al diario ahora con un cierto cuidado obviamente tienen algunos protocolos pero ese es el trabajo de un fin acercarse va en el diario con una mínima charla y por supuesto continuar con su trabajo Zulino ahora entiendo por qué no te nominaron para el mobiler del año ¿por qué? pero el barbijo tiene que ser buen barbijo clavaste Zulino buen barbijo clavaste hay que hay que ser distinto usted es un distinto vos siempre fuiste un distinto Zulino ¿es cierto que nos estás para abandonar? ¿por qué? tengo esa información se me está rompiendo el corazón en este momento claro sí tenemos que arreglarlo ya ¿pero por qué los abandonaron? no, no sé pregunto ¿no nos vas a abandonar? no, no, no me quedo más tranquilo nos vas tu palabra que no nos vas a abandonar tranquilo que no nos voy a abandonar muy bien hubo un presidente que dijo así así no fue terrible por lo menos por lo menos depende de la relación con barbie ¿cómo sería? yo no tengo muy buena relación con barbie por más el tema de mal humor es un poco es un poco incisivo sí bueno hay que entenderlo hay que entenderlo las imágenes hablan por sí solas las imágenes hablan por sí solas de un reencuentro amoroso y vos me quedo más tranquilo porque no han aparecido más audios en estas semanas y bueno eso me deja más tranquilo eso es lo que vos creés igual vos tenés en cuenta esto te lo digo de te lo digo de mujer a hombre así tal cual si Barbara se hace el que te ignora es porque porque le gustas estás ahí estás con vos estoy viendo la foto Alex amo al enterarse de esta situación estoy viendo la foto que recién ponchaban sí y es como que le saco dos cabezas ¿no? más o menos soy como Iván Drago con Rocky lo importante es que se quieran lo importante es que ustedes se quieran ahí está mira si esto no es amor deja caer su cuerpo es como cuando viste te recibe sobre la humanidad de barbaro